Chuchua, chuchua, no puedo parar la mano, chuchua, chuchua, no puedo parar el coso, chuchua, chuchua. No puedo parar el coso, no puedo parar el coso, chuchua, chuchua, no puedo parar el hombro, chuchua, chuchua, no puedo parar el hombro, chuchua, chuchua, no puedo parar el hombro, chuchua, chuchua, no puedo parar el bajo, chuchua, no sé, ¿o qué es lo que 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 es lo No puedo parar con brazos No puedo parar con brazos No puedo parar con brazos Chuchuá, chuchuá